El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Todos los días, hoy empezamos a chambear, nos vamos viernes, sábado, domingo sin descansar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a agarrar parejitas, mira! ¡Mira qué chulo inicia! ¡Mira qué bonito inicia! El Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Ahí le va! ¡Suéltalo, papi! ¡Suéltalo, mi rey! ¡Suéltalo, papi! ¡Suéltalo, papi! ¡Suéltalo, papi! ¡La, la, la, la! Míralo, oye Jorjito, rumba, cargo un collar, cargo un rosario, Jorjito, como siempre, representa mi bonito barrio, Cholo de Blu, 1, 5, 2, 1, 6, 7, toda la perra vida, rumberos de Ecuador, dicen la calidad y el respeto se gana con creatividad y talento, como lo hacen hoy desde el momento, anótalo, es la más llamada especial para la baby manía que ya presente, esa noche con el, sal, 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 suéltalo, el carnaval en 40, nos vamos hasta el Ecuador, verá, que se pensaba que no íbamos a venir, ya se le empezaron porque estamos aquí en las 4, ya presente, ese baby Leo, Erick Gustavo, Slick Chabaco, saltando alto, y el Chapo, Liz, 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 estamos a llamar a Vicky, Jenny, lo que faltaron, estamos contigo, ese maldito, ese maldito, hasta Bruggy Nueva York, toda la 4, ya presente, dice vida, mala vida mía, el Salmanito, el Cholo del Bronx, hasta que Dios nos decida a todos los cholotes, los pasivos presentes, toda la perra vida, unos 52, unos 52, cabrones, buenos grifotes, lo dice el Wish, esta noche para mi canal elevar el Job, Topia, Smokily, Tomo, Pachuco, este es Alcuertigate, este es Bershoek y los que faltaron como siempre el Cholote, unos 52, y la Africua, Series walcatrando, un single, Juan Mochita, Guerrero, Cholo, Rey, dónde, controlando, cómo se verán, hoy contigo, Gortito, R senator, sal, 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 sal. Un carnaval en cuarenta Un carnaval en el suelo Así lo bailan Nueva York, mirá Jorge Rumba Dice por qué los dos morros se quieren pasar de la salsa Son los pichos Cuatro y qué tranza Venga el barrio pesado para ese baby Leo G.O.S.D. Es el Chapulín Gustavo Johnny La madrina Adi, Jamie, Mari, Vicky Jenny, Johan Ese pinche Tony le va a ser madrosa para Freddy Speedy, Aldo, Jay Erichacán, Miguelito Toda la vida solidera como siempre Lo dice Johnny Lo dice Johnny Voy, 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 voy Llegó en las cuatro Llegaron los charlatanes Yo presenté el Brooklyn Barrio Están los dos sonidos Jensi Latin Fire Sonido Roque en serio Papel de Zebeli Dianita Jiménez Sojitos Yo presenté Charlatanes Esa noche Llegarán el Jensi Póngale el favor Feliz cumpleaños Mi tipo poderoso Vengan con sabor Para toda la familia poderosa La vera, vera fama de Nueva York El cerebro famosísimo Charlie Ruiz Beto Godínez Canelo Productions Es de Fafoce Casparino Que mataron Como chef a Los Ángeles California Es de menos Charlie La fama de Nueva York Venacía Ruiz Llegó la mugre Llegó la mugre Son los de la Bronx Son los 6-7 Hoy presentan Bueno especial para el Vicky Ese Pochi Bueno especial para el amigo Chocan Ese Bolo Spooky Tuchy Bueno especial para Trama Joggy Ese Pío Botón Cholo Ese Donnie Los que faltaron como siempre Los Cholotes del Bronx 1-6-7 Bajo Pesumina y Boracandallara Estamos de aquí Jorjito Rumba Toda la banda de Brooklyn Barrio Estamos contigo El Dorado San Blanco San San Juan Y en Guismanalco Estamos al 100% Rumberos de corazón Gracias Jorjito Rumba La visión de la Rumba La Rumba San 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 Dice el caballo, dice el caballo, la cámara champera. ¡Ay mamadita! Esa noche con el silo y con glamour, esa noche para la pinche fama de Nueva York, el sábado, el famosísimo Charlie Ruiz, ese evento venía la de Naciel Ruiz, de Nacielo Dícese. Esa noche en casa para chame un vicispeño, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, Joaquín, no rumbo de corazón, Jorge Rumba, la visión perfecta. ¡Eso! 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 ¡Oye Juanito! ¡Ay! Están grabando que salga chulo Que salga chulo La cámara cachota Juanito Lai Y Juanita Lai Venga el nuevo gozo Tony Martínez Cámara chamera Lo dice la fama de Nueva York Daniel Ruiz A contigo Juanito Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Ay no más Estamos arrancando ya Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba Y yo te creo